Rusia Buenas noches, todos con la mirada a Rusia, lo más importante de este jueves 14 de junio. Arranca el mundial y lo miramos desde todos los ángulos. Simplicidad y modestia, el tono dominante en la ceremonia de apertura. Pitazo inicial con el Rusia-Arabia Saudita a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Tridente norteamericano en 2026, México, Estados Unidos y Canadá montarán ese mundial. Y el sorpresivo cambio de seleccionador de España, Hierro, asume a última hora. A otros temas, caos en el terminal de San Cristóbal para ir a la frontera en transporte público. Desesperados viajeros abarrotaron las unidades para dirigirse a Cúcuta. Elevados costos de materia prima afectan el precio del pan al consumidor, son afirmaciones del Consejo de Panaderos del Táchira. El gobierno venderá cauchos a los transportistas de la entidad, anuncia el presidente de Trans Táchira. Y también en gestión, gobernación iniciará la recuperación de la antigua sede de la Corporación de Turismo. Más títulos, Asogata cumple 61 años en pro de la ganadería. Y en nacionales, más sobre el tercer grupo de 43 presos políticos excarcelados. En sucesos, presentamos dos presuntos paramilitares abatidos a tiros por el CICPC en la fría. E investigan la desaparición de un adolescente plagiado por varios desconocidos en Colonsito. Diario La Nación está en el mundial con la quiniela de los fanáticos tachirenses. Ingrese a lanacionweb.com, participe y gane. Porque también en deportes, la nación lo dice siempre. Buenas noches. Buenas noches.